Hola Isabel, te llamaba para decir que eres una corrupta genocida. Como dice Óscar Puente, eres una tóxica, una ida y una tarada mental. Tu novio es un delincuente confeso y tú eres una defraudadora de dudoso equilibrio mental. Facha más que facha, eres una nazi de campeonato. Dicho esto, ¿te vienes el viernes a Moncloa? Mira Antonio, va a ir tu puta madre. Uy, qué maleducada. Mira, te lo voy a poner así, a ver si lo entendemos. Pues imagina que tú tienes una pareja y que tu pareja tiene un jefe y que ese jefe habla muy mal de ella, habla muy mal de ti, te conoce porque tú trabajas para una empresa con la que su empresa hace negocio. En algún momento, incluso públicamente, ha dicho de ti, es decir, de la pareja de su empleada, que eres un corrupto, que eres un defraudador o que eres un delincuente confeso. ¿Bien? Imagina que tu pareja tiene que trabajar con esa persona, ¿no? Incluso sufre una serie de vejaciones, ¿no? Hasta el punto de plantearse denunciarle por acoso laboral. Incluso le denuncia, le denuncia por acoso laboral, ¿no? Imagina que este jefe, entonces, decida reunirse con ella y la cita abusando de su cargo con el fin de ver si a través del ejercicio de su poder puede hacer presión, ¿no? ¿Tú aceptarías o verías de buen grado que tu pareja se fuera a reunir con su presunto acosador? ¿A que no? Bueno, entonces yo creo que ya queda claro, ¿no? ¿Cuál es queda clara? ¿Cuál es la postura, no? Que podríamos considerar sobre la negativa de Isabel Díaz Ayuso de reunirse con Pedro Sánchez. A mí lo que más me sorprende de todo esto es que todo el mundo, como es de machista la España actual, que todo el mundo vaya criticando a Isabel Díaz Ayuso por no reunirse con Pedro Sánchez y no es capaz de ver la estrategia de Pedro Sánchez de hacer uso del ejercicio de su poder con el fin de convocarla, por tanto, situarla en una posición vertical de poder en la que si ella se niega a reunirse con él, entonces es ella quien está haciendo una ofensa o quien está viniendo menos a una responsabilidad institucional. Entonces, ¿qué decir de todas aquellas personas, incluso altos directivos, altas directivas de empresa que denunciando a su jefe por acoso laboral, por ejemplo, se hayan negado en compartir viajes con él, por ejemplo, o compartir reuniones con él? ¿De quién sería la culpa o la responsabilidad? ¿A quién señalarías? ¿Señalarías a la empleada que ha sido acosada y que decide no reunirse o señalarías al jefe que haciendo uso de su responsabilidad, de su mayor responsabilidad, de su poder, de su cargo institucional dentro de la empresa, decide, entonces, tratar de ponerle en una situación casi contra la pared, ¿no? ¿Qué opinarías al respecto? ¿Por qué, entonces, me pregunto, media España o más de media España critica a Isabel Díaz Ayuso, incluso los propios de su partido y no son capaces de ver en la situación de Isabel Díaz Ayuso una situación muy típica de acoso laboral en la que cualquiera se negaría y se vería legítimo que se negara en presenciar, en participar en una reunión, además, a solas con el victimario, con la persona que la tiene en el punto de mira? Imagina a tu hijo, tu hijo que sufre bullying por parte de un compañero y que es muy difícil demostrar ese bullying. Imagina que ese compañero, no sé, le invita a solas a su casa. ¿Te resultaría extraño? ¿Aceptaría sabiendo que ese niño abusa de tu hijo en el patio del colegio? ¿A qué no, verdad? Pues, esto es lo mismo. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Por qué media España, incluso más de media España, no es capaz de ver esta situación de esta manera? Y a quien critica es a la víctima que decide rechazar, declinar la invitación, una invitación perversa, una invitación maliciosa, una invitación venenosa por parte de su victimario. Eso sería como, para todos esos progres que van por ahí, igualitarios, que abogan por la sola y borracha, quiero llegar a casa, etcétera. Eso sería como culpar a una mujer de llevar minifalda porque abusaron de ella por la calle. Es lo mismo. Lo que se está haciendo con Isabel Díaz Ayuso es culparla por llevar minifalda y no reconocer que alguien está tratando una y otra vez de acosarla de una manera sutil, de una manera que está dentro del margen de lo legal, pero que no deja de ser un bullying, no deja de ser un acoso. Ya, pero hay que saber, Isabel Díaz Ayuso dijo, hijo de puta, a Pedro Sánchez en el hemiciclo. Ya, pero lo taradeó. Se le puso leer por los labios, pero no lo dijo como declaración pública primero. Y, ¿a consecuencia de qué lo dijo? Lo dijo a consecuencia de el momento en el que el presidente del gobierno se refirió a su hermano como un corrupto. Entonces, claro, que entonces no tenía razón para decirlo, ¿no? ¿Alguien comete algún acto feo hacia tu hijo o hacia tu pareja y no te sientes en el derecho de decir que es un hijo de...? Claro, ¿cómo que no? ¿Entonces dónde está? Entonces yo no entiendo por qué en este caso la gente, en lugar de culpar al presunto, al supuesto maltratador, acaba por culpar a la víctima. Incluso sin ver que para Isabel Díaz Ayuso, después de todo lo que ha sufrido por parte de Pedro Sánchez, irse a una reunión a solas con él, no sería más que una forma de re-victimizarse, re-victimizarse. ¿Sabes de eso, no? De que la víctima vio íntima, por llamarla de una manera, meterla en un juicio y que se tengan que volver a ver con la persona que le hizo lo que le hizo, es una forma de victimización. ¿Y por qué no puede considerarse una forma de victimización el hecho de que a Isabel Díaz Ayuso se le fuerce a verse con el presidente del gobierno después de todo lo que había hecho el presidente del gobierno? Bueno, creo que lo tenemos claro mejor ahora, ¿no? Quédate conmigo en este vídeo porque, no obstante, hay unos cuantos rancios en el mismo partido de Isabel Díaz Ayuso que, en fin, no lo ven así. Y es curioso que esos rancios, además, tienen altos cargos dentro del Partido Popular. Tremendo. Venga, te lo voy a enseñar todo. Vamos con el vídeo. Ahora, después de todo lo que te he dicho, escucha a Pilar Alegría. Luego veremos, iremos a Alberto Núñez Fejó. Pero escucha a Pilar Alegría. Sitúate con todo lo que te acabo de decir y escucha esto. Parte de calificarla como un error es que es un claro ejemplo de absentismo laboral. No cumplir con tus compromisos, no cumplir con tus responsabilidades, únicamente, como digo, por capricho personal o por tacticismo político interno. ¿Te imaginas a una persona que sufre acoso laboral y que decida no irse a una reunión con su propio jefe, que es quien le practica ese acoso laboral, y juzgarlo así? Y una Pilar Alegría que diga eso, que es dejación de funciones. ¿Pilar Alegría diría esto con una persona víctima de acoso laboral? ¿Está dejando sus funciones que son caprichos? ¿Así tratamos a la persona que son víctima de bullying, a nuestros hijos? Fíjate cómo la doble moral de estos políticos hace que no sean capaces de ver lo que están diciendo, hasta el punto de quedar en ridículo. Vamos a seguir escuchando. Presidentes de las distintas comunidades autormas, de distinto signo político, están acudiendo a estas reuniones. Y a estos encuentros que entran dentro me permiten de la normalidad institucional y con un objetivo claro, que es hablar de las cosas que verdaderamente importan a los ciudadanos. Si Pilar Alegría fuera una empleada de esa empresa donde el jefe acosa a la persona que decide no ir a la reunión y dijera esto, Pilar Alegría sería cómplice de ese bullying. Sería un esbirro de ese matón que está practicando bullying o bossing al empleado que decide no reunirse. Pero cómo no se va a reunir, que se está reuniendo, que todo el mundo se está reuniendo con él. ¿Te das cuenta de cómo funcionan a veces los ambientes laborales con esos lameculos de esa persona de poder que son capaces de decir cosas así? En materia de sanidad, de educación, de infraestructuras. Y oiga, aquí lo que estamos viendo sí, es un claro ejemplo de dejación de responsabilidad y de funciones. Y luego habla la ministra de un presidente de gobierno que se ausentó cinco días sin dar explicaciones, con el sueldo pagado por todos. Qué coherencia, ¿no? Porque se lo vuelvo a reiterar, es que cuando uno es presidente de un gobierno como el presidente del gobierno de España o presidente de una comunidad autónoma, es que eres presidente de todos, no solo de los que te han votado. Presidente de todos, no solo de los que... Sí, presidente de todos, pero luego aprueba leyes y normas que solo benefician a unas regiones, ¿verdad? Ah, Tachi López no fue menos, escucha. Porque esta mañana le hemos visto escapar de los medios de comunicación y dar la callada por respuesta. Pues les diré, Feijó opina de esto lo mismo que las últimas cien veces. Nada. Porque se lo come con patatas. Porque no lidera su propio partido. Porque una y otra vez Ayuso demuestra quién manda en el Partido Popular. Y le importa bien poco desautorizar a Feijó y le importa bien poco ningunear a sus compañeros presidentes y presidentas de las comunidades autónomas que sí fueron a la cita con el presidente del gobierno. Entonces, si todo el mundo se equivoca, según Pachi López, ¿no? Hay que seguir equivocándose. Nadie no puede levantar la mano y decir, oye, aquí vamos por el camino equivocado, ¿verdad? Y sobre todo, para hacerte el símil con lo que te dije al principio, imagina, ¿no? Que luego llega uno como Pachi López, ¿no? Y te mira a ti, que eres pareja de esa persona que no se quiere reunir con su jefe. Y dice, pero tú, ¿por qué en tu casa no administras tu posición? ¿Ceder a quién lleva los pantalones? Y le dice a tu mujer que se reúna con su jefe. Ese es el igualitario, el feminista de Pachi López, diciendo esto. Lo mismo, lo mismo. Y es tremendo, al final, porque en todo esto, en todo esto, yo creo que es lo que decía esta mañana el SINA. Gana Pedro Sánchez, que no quiere verse con Isabel Díaz Ayuso, pero consigue que la sociedad señale a Isabel Díaz Ayuso por llevar minifalda. Curioso. Y por el otro, gana Isabel Díaz Ayuso porque, bueno, en el fondo, internamente, incluso dentro del partido, da un puñetazo en la mesa y enseña realmente cuál debe ser la línea ideológica que tiene que seguir el partido. Porque el partido, con un gris, con una persona tan pusilánime como Alberto Núñez Fijó, tiene un claro problema de identidad ideológica. Sí, fíjate lo que decía el SINA esta mañana. El gobierno está disfrutando la situación. Pero hacen declaraciones sincronizadas sobre lo impresentable que es negarse a reunirse con Pedro Sánchez, incluida Yolanda Díaz, que en su día se negó a verse con Feijó cuando éste había sido propuesto a la investidura por el rey de España. Yo con ese no me reúno, pero ahora da lecciones de respeto y de urbanidad. Pues el gobierno está encantado de poder ensañarse con Ayuso, ninguneando así a Núñez Fijó, y Ayuso está encantada de alimentar su figura de furibunda antisanchista, ninguneando así a Núñez Fijó. Es un win-win que dicen los modernos, un win-win para Ayuso y para Sánchez, y nunca para Núñez Fijó. Efectivamente, nunca para Núñez Fijó, pero porque Núñez Fijó es quien se quiere quitar de la ecuación. El problema lo tiene Núñez Fijó con las declaraciones tan rancias como la que hizo. ¿Escucha? Si un presidente autonómico no acude a la provincia de la Moncloa, cree que cometa un error. La presidenta Ayuso sabe muy bien que su responsabilidad es defender los intereses de los madrileños y practicar una política de Estado. Y es lo que ha venido a hacer siempre. Por eso cuando dice a la presidenta, le propongo a los presidentes autonómicos no acudir para tratar asuntos que afectan a todos, es perfectamente compatible con acudir para tratar asuntos que afectan bilateralmente a los presidentes autonómicos y al gobierno central. Ya, pero lo que no entiende Núñez Fijó es que cómo te vas a reunir con una persona con la que tu pareja tiene una denuncia, una querella. Va por lo penal, por tanto, una querella pendiente. Entenderemos que es un poquito extraño que una persona se reúna con otra persona sabiendo que su pareja le ha interpuesto una querella, ¿no? Y que todo esto incluso podría condicionar esa querella, ¿no? Públicamente. Hasta incluso llegar a crear el argumento de que, oye, no será para tanto que su pareja se haya querellado que sea tan importante la querella contra esa persona, ya que usted, que su pareja, se ha llegado incluso a reunirse con... ha llegado incluso a reunirse con la persona querellada, ¿no? Entonces, pero el problema no es Isabel Díaz Ayuso. El problema es que quien ejerce el poder a generar una serie de conductas, a producir una serie de conductas que han provocado que esté siendo querellada, que esté ejerciendo el poder. En los lugares de trabajo, cuando una persona es denunciada por bullying o acoso laboral, al igual que sucede en un domicilio con la vio de género, esa persona ya tiene que ser apartada, ya hay una orden de alejamiento. Lo que habría que hacer es poner una orden de alejamiento de Pedro Sánchez de Isabel Díaz Ayuso. Ese es el problema. El problema es que todas aquellas leyes que funcionan para los ciudadanos, los políticos no se las aplican. Porque todo lo que estamos viendo entre Isabel Díaz Ayuso, o mejor dicho, entre Pedro Sánchez y Isabel Díaz Ayuso, llevado a nuestro nivel, a nuestro día a día, sería materia como para que una persona en la posición de Isabel Díaz Ayuso denuncie a la persona que realiza las actuaciones que realiza Pedro Sánchez por acoso. Y que entonces a esa persona se le ponga una orden de alejamiento, razón por la cual no sería posible siquiera reunirse. Y luego viene el otro rancio, el Borja Semper, a decir lo que dijo, lo tenemos aquí, no voy a poner la declaración, dice Semper sobre el plante de Ayuso. Yo hubiera ido a esa reunión, claro, porque eres un pagafantas, porque eres un calzonazos, porque a ti si te maltratan, tienes el síndrome de Estocolmo, e incluso le rindes pleitesí a tu maltratador. Hasta incluso dentro de tu entorno, estoy convencido que se ve muy mal que alguien levante la mano contra la autoridad cuando esa autoridad a lo mejor está abusando de su rol de autoridad para maltratar, entre comillas, maltratar, o practicar algunas acciones que no son propiamente educadas, o faltarle el respeto a la otra persona, ¿verdad? Es así. Así como se perpetraron muchos crímenes en la iglesia, con los curas, con los niños, etcétera, etcétera. Por eso, por ese asumir la autoridad a Morelo borreguero, tal como lo tienen interiorizado gente como Núñez Fejóo y Borja Semper. Borja Semper y Núñez Fejóo representan esa parte del Partido Popular rancia, esa parte vieja, incapaz, incapaz de cuestionar la autoridad, y que, en el fondo, son unos autócratas, ellos también, y defienden, y defienden las actitudes autocráticas. Y esa gente quiere aspirar, Núñez Fejóo, aspira a jefe de gobierno. Aspira a recoger la herencia de lo que deje Pedro Sánchez. Por pura mediocridad, no porque se lo merezca, sino porque a lo mejor Pedro Sánchez cae, no porque se lo haya ganado. Porque, en el fondo, Núñez Fejóo y Borja Semper acabaron el Partido Popular por pura suerte. Porque, a lo mejor, le tocó más cerca de casa. Porque sus actitudes son las mismas del Partido Socialista o del Español. Podrían estar ahí. De hecho, no sorprende esto que publica Juan Carlos Girauta, ex Ciudadanos, ahora Vox. No vayáis a olvidaros, ¿no? Esto es del Español. Fejóo destapa sus cartas. Vox no es un buen socio. Me siento más cercano a Paje. Si necesito 20 escaños, voy a hablar con el PSOE. Así funciona, Fejóo. Dice Fejóo y Paje. Justo que se vayan cada uno de su partido, porque no pintan nada. Paje no pinta nada en el PSOE. Ni hace para que la cosa cambie, ni se espera que haga algo. Simplemente está ahí. Pues si están tan en contra, hablan tan en contra de Pedro Sánchez, que se vayan, monte un partido. Y Fejóo, pues lo mismo. Si crees que estás más hacia la izquierda o eres una persona centrista, vete del Partido Popular. Deja de usurpar un puesto de mando dentro de un partido que, en teoría, debería ser liberal. Vete. Únete con Paje y funda un partido centrista. Oye, igual vais a ganar muchos votos. Te coges los usilánimes que votan al PP. Te coges aquellos del PSOE que ya no están de acuerdo con Pedro Sánchez. Entonces, montáis un partido, todos contentos. Un partido centrista. En más, sería el extremo centro, podríamos decir, ¿no? El ultracentro, ¿no? Pues montadlo, pero dejad de generar un conflicto de identidad, sobre todo. Pero dejad de generar un conflicto de identidad dentro de vuestro partido, porque no pintáis nada. Ni Paje pinta nada en el PSOE. Ni PP. Ni Fejóo parece que vaya a pintar algo en el Partido Popular, porque con esta situación, la verdad que él mismo se ha retratado. Él mismo se ha señalado. Y tal es así que llega Pepa Millán, como muchas veces pasa, a poner sensatez en todo esto. Escucha lo que dijo. Más allá de eso, lo que sí creo es que el Partido Popular tiene un problema y que deberán aclarar cuál es su relación con el Partido Socialista. Porque un día interponen una querella contra el Partido Socialista, después de repartirse con ello el Consejo General del Poder Judicial o miembros del Partido Popular deciden no acudir a un encuentro o una reunión con Sánchez. Pero luego estamos viendo cómo están blanqueando todas sus políticas en materia de políticas verdes, política de inmigración, reparto de las instituciones, política en relación con las subvenciones a los sindicatos, políticas relacionadas con el gasto público. Es decir, que el Partido Popular tiene un grave problema de incoherencia con el Partido Socialista. Se supone que es la oposición, pero no ejerce como tal. Y eso es lo que tendrán que aclarar. Así es. Decía Pepa Millán, no hay que blanquear a Sánchez y su gobierno corrupto de ninguna manera. Pero no se puede criticar al PSOE y pactar con el PSOE todo a la vez. El PP tendrá que aclarar a los españoles, sobre todo a sus votantes, si va a ser oposición frontal o no. Bueno, y con esto te dejo a ti la opinión. En fin, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Tú irías a una reunión con una persona que sabes que está ejerciendo su rol de poder para presionarte? ¿Crees que Isabel Díaz Ayuso reúne suficiente indicio como para incluso denunciar por bullying a Pedro Sánchez? ¿Crees que el ejemplo que te he puesto de una persona a la que su jefe le invita a una reunión a sola después de maltratarle o tratarle mal es un símil adecuado para comprender la situación? ¿Crees que media España, incluso más de media España, está señalando a Isabel Díaz Ayuso por llevar minifalda en lugar de señalar a quien realmente está actuando de manera desleal, por decirlo de una manera, porque ella lleva minifalda? Y sobre todo, ¿qué pinta Feijó en el PP? ¿Y qué es lo que le va a pasar a Feijó después de haberse visto que la gran mayoría de los españoles de derecha apoyan más una posición y una forma de comunicar como la de Isabel Díaz Ayuso en lugar de la de Alberto Núñez Feijó? No, desde luego no se puede renunciar a la presidenta de la comunidad autónoma en su cargo. No va a poder ejercer como presidenta de la comunidad autónoma y como aspirante al gobierno, desde luego. En fin, ¿qué crees que va a pasar? ¿Verías bien un partido entre Paje y Feijó? ¿Sería un buen partido? ¿Sería un partido de extremo centro? Escríbeme en los comentarios. Si te ha gustado, dale me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. ¡Gracias!